Trabajo en la justicia de la provincia de Córdoba, me desempeño como funcionario de la Fiscalía del Distrito Primero, turno primero, la unidad de casos complejos y dentro del cúmulo de causas que investigamos o llevamos adelante, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, tienen directa relación con lo que he visto y he aprendido en la carrera de especialización que cursé en la Universidad Blas Pascal respecto al derecho penal económico. Con lo cual he adquirido una sólida base para poder desarrollar mi tarea funcional dentro del Poder Podición, sea desde la cuestión dogmática de la base del derecho penal general para aplicarlo a las categorías delictivas que se investigan acá, tanto como algunos aspectos particulares como derecho penal tributario, delitos informáticos o bien todo lo relativo a lo que son delitos contra la administración pública y defraudaciones en general.